mis queridos peregrinos estamos en el sábado santo estamos en este día austero en este día de silencio de recogimiento la iglesia incluso nos sugiere continuar un poco el ayuno la penitencia del viernes santo para recoger nuestro espíritu en torno a la tumba de cristo en torno a la pasión en torno al dolor que todos nosotros sufrimos inmensamente ayer el viernes santo y aquí tenemos hoy tres imágenes alusivas al sábado santo tenemos el tabernáculo vacío vacío pensando en esa ausencia de cristo vacío pensando en la soledad que hemos quedado todos por la muerte de cristo ese día debió ser ese sábado santo debió ser un día de una tristeza enorme enorme de un grande dolor en el mundo en el universo en toda la historia de la en la economía en la historia de la salvación tenemos también esta bellísima pieta esta pieta aquí en magdala tiene una historia muy linda nos la regaló y nos la trajo el gran bienhechor que hizo posible este proyecto de magdala don antonino fernández nos la trajo de méxico aunque él era originario de león españa y en león españa se venera esta imagen que es la virgen del camino allí lo dice abajo virgen del camino y es del camino de santiago ahí al lado de león españa hay un pueblo hermoso sencillo pequeño que se llama virgen del camino en donde muchos peregrinos que van a santiago de compostela visitan paran y visitan el santuario y se encomiendan a esta hermosísima imagen de la pieta la original es una pieta gótica probablemente del siglo 14 siglo 15 una imagen pequeña pero muy significativa muy hermosa y se ve allí como tiene maría en sus brazos y sobre sus piernas a este niño a este hombre a su hijo exánime muerto completamente colgando pendiendo del corazón y de los brazos de la virgen maría y tenemos también a jesucristo en la cruz nuestra salvación cristo nuestra gloria cristo nuestra esperanza salve o cruz esperanza única repetimos ayer en el viacrucis y repetimos en la liturgia salve o cruz esperanza única y como ya sabemos la cruz no tiene mérito alguno ni por su forma ni por su materia ni por nada sino que tiene mérito y tiene valor y virtud por el crucificado el que la santificó el que hizo de ella un instrumento de salvación para nosotros pues bien hemos querido poner aquí delante estos tres símbolos de nuestra fe de nuestra pasión del misterio pascual de cristo donde está la tumba vacía la tumba cristo donde está la cruz y donde está la virgen maría al pie de la cruz estaba mater estaba estaba allí estaba de pie estaba acompañando a jesús como dice el bellísimo himno gregoriano estaba mater ahí estaba estaba de pie estaba acompañando estaba fuerte la virgen maría yo he tenido varias dudas de cómo organizar y dirigir esta plática a la luz de nuestra peregrinación de la mano de la iglesia y a la luz también de nuestra peregrinación de la gracia y quisiera yo tratar de adentrarme hoy en los dos corazones en el corazón traspasado de cristo y en el corazón igualmente traspasado de la virgen maría ya se lo había anunciado simeón una espada de dolor no de hierro una espada de dolor traspasará tu alma se lo dijo el anciano simeón en el templo de jerusalén a la virgen cuando se presentaron ella y san jose a presentar al niño jesús una espada de dolor traspasará tu alma y aquí tenemos queridos hermanos los dos corazones traspasados jesús en la cruz a quien uno de los soldados romanos le traspasó el corazón con su lanza y la virgen maría cuyo corazón indudablemente estaba traspasado por un dolor que no podemos ni siquiera imaginar con toda razón la piedad cristiana la fe del pueblo de dios recuerda hoy a la virgen maría como la virgen de la soledad una soledad inaudita una soledad dolorosa terrible quien quien podía acompañar y consolar hoy a la virgen maría la virgen de la soledad acerquémonos a estos corazones traspasados porque de ellos brota para nosotros la paz el consuelo la salvación acerquémonos a ellos hoy con un corazón humilde contemplativo sencillo sereno y aprendamos de cristo y aprendamos de la virgen maría y yo quiero hoy tomar pie de dos breves textos del evangelio para hacer una reflexión con ustedes el primer texto lo tomo del evangelio de san juan en el capítulo 12 evangelio de san juan en el capítulo 12 versículos 24 y siguientes y tiene que ver con el símbolo y gesto que les propusimos durante nuestra peregrinación cuaresmal nuestro frijolito nuestra semilla plantada nuestra semilla cultivada nuestra semilla germinada y crecida esperamos bajo nuestro cuidado con nuestro cariño con el agua con la tensión entonces imaginemos que aquí tenemos hoy nuestro frijolito nuestra plantita que creció dice así el evangelio de juan capítulo 12 versículos 24 y siguientes en verdad en verdad os digo si el grano de trigo no cae en tierra y muere y muere quedará solo pero si muere da mucho fruto Jesús toma una imagen del mundo agrícola una imagen simple y sencilla que la gente de campo conoce perfectamente y que también nosotros ya conocemos por nuestro frijolito si el grano no cae en tierra y muere si el grano no desaparece si no se rompe si no se deshace queda solo pero si muere da mucho fruto un fruto que no podemos ni siquiera imaginar porque porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos los tiempos de Dios no son ese pasado mañana que todos nosotros tenemos en la mente y en el corazón los tiempos de Dios son mucho más largos los tiempos de Dios no tienen prisa ni retraso entonces imagínense que hoy planto aquí un granito de trigo o de frijol ese granito de trigo probablemente me va a producir 30 granitos de trigo y esos 30 granitos de trigo me van a producir a su vez otros 30 y si seguimos multiplicando esa proporción queridos hermanos podemos sembrar el mundo entero en 200 300 500 años sembraríamos el mundo entero con ese granito de trigo muerto muerto para dar vida muerto y ofrecido para dar vida la imagen repito la toma Jesús del mundo agrícola pero luego nos da la explicación el que ama su vida la pierde el que ama su vida la pierde y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna si alguien me sirve que me siga a donde yo esté allí estará también mi servidor si alguno me sirve el padre lo honrará y luego Jesús nos hace una confidencia dolorosísima tremenda esta breve expresión del evangelista Juan equivale a la oración en Getsemaní es muchos muchos padres teólogos santos leen en esta expresión una equivalente a la oración en Getsemaní ahora mi alma está turbada está turbada está sobrecogida tiene miedo tiene terror y que voy a decir padre líbrame de esta hora pero si he llegado a esta hora para esto padre glorifica tu nombre jesús se pone al lado jesús está ejecutando lo que nos acaba de enseñar si alguno ama su vida la pierde el que la pierda en este mundo la ganará para la vida eterna jesús nos está dando ejemplo el mismo jesús está dando un paso adelante diciendo adiós su padre hágase tu voluntad para esto vine me da miedo pero para esto vine no lo entiendo para esto vine no me apetece para esto vine y jesús da ese paso adelante en la obediencia en el amor repito la oración de getsemaní hace más explícito más más vivo más expreso el deseo de jesús de obedecer a su padre aunque le cuesta le cuesta mucho lo humilla lo mortifica profundamente en su alma podemos decir verdaderamente que aquí jesús ya dio su vida ya la dio ya la dio en la decisión de entregarse en la decisión de obedecer en la decisión de tomar el cáliz pase lo que pase los eventos simplemente van a confirmar y a realizar lo que jesús ya decidió en su alma ya decidió en su corazón ya decidió que es ofrecerse dar su vida en verdad en verdad os digo si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda él solo pero si muere da mucho fruto que hermoso queridos hermanos haber hecho hoy nosotros en esta cuaresma este este ejercicio con una granito de algo casi todos usaron frijol algunos usaron otras semillas pero lo vimos lo vimos morir romperse desaparecer y aparecer una nueva planta una nueva vida incluso ya muchos nos mandaron sus fotos donde tiene una vaina con semillitas dentro donde se está desarrollando ese frijol que va a dar nueva vida nuevos frutos y que nos va a abrir el horizonte hasta el futuro esa es pues la primera frase del evangelio repito Juan 12 24 y siguientes y vamos a tomar ahora una frase para la Virgen María una frase que de algún modo complementa explicita lo que la Virgen María está viviendo aquí dice así el evangelio de Lucas en el capítulo 11 Lucas 11 versículos 27 y 28 es una frase pequeña simple nosotros aquí en Magdala la la visualizamos con la imagen de la Virgen en cinta preciosa imagen que tenemos aquí en Magdala y que la tenemos por este pasaje del evangelio Lucas 11 27 y 28 dice así sucedió que estando él diciendo estas cosas estando Jesús predicando a la muchedumbre alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron díguense que hermosa que bella expresión que esta mujer quiere alabar a la madre de este maestro no sé si la conocía parecería que no la conoce no sé quién es si no hubiera dicho dichosa la Virgen María alaba a la madre no sabe quién es no sabe dónde está probablemente cuando esta mujer exclamó esto entre la multitud la Virgen María estaba por allí detrás con María Magdalena o con otras mujeres María la de José y cómo habrá escuchado María esta aclamación esta alabanza Jesús rectifica mira le dice esta mujer tú me me estás alabando y estás alabando a mi madre por la maternidad biológica el seno y los pechos que te criaron una maternidad biológica pero Jesús dice hay otra maternidad que es la maternidad espiritual la maternidad espiritual Jesús le replicó Jesús le contesta a esta mujer y le dice dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan en algún texto en alguna traducción del evangelio dice los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen cumplirla guardarla como guardamos los mandamientos significa en este caso lo mismo no es guardarla en algún sitio sino observarla conservarla amarla queridos hermanos cuando vemos a la Virgen María el sábado santo y esta pietá es solamente una imagen hay muchas la Virgen de la soledad esa Virgen en luto en llanto sola abandonada triste seguramente pero 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 con una grande paz en su alma fíjense que la Virgen María podría haber estado en este sábado santo enojada furiosa podría estar resentida con los sumos sacerdotes con los fariseos con el sanedrín podría estar muy malhumorada con los apóstoles diciéndoles recriminándoles ustedes lo abandonaron se fueron no fueron capaces de estarle cerca podría haber estado enojada enojadísima con las autoridades civiles podría estar despotricando malditos romanos maldito poncio pilato lo que vemos en el corazón y en la actitud de la Virgen María y lo que sabemos del Evangelio fue un silencio lleno de paz un silencio lleno de obediencia yo me he planteado muchas veces esta pregunta no habría la Virgen María no se habría ofrecido ella mil veces para ser crucificada en lugar de su hijo no habría querido parar la mano de los soldados para decirles que la clavaran a ella en vez de a su hijo no habría la Virgen María no se habría ofrecido para los las bofetadas para los insultos para los salivazos pues si lo hizo y lo hizo de un modo mucho más profundo y mucho más sutil lo hizo en el fondo de su alma María se clavó a la voluntad del Padre no podemos imaginar a Jesús recriminándole a la Virgen María lo que le recriminó a Pedro Pedro guarda la espada en la vaina el cáliz que me dio mi Padre no lo voy a beber Jesús no duda nada y a quien intenta defenderlo le dice que no lo defienda Jesús quiere cumplir la voluntad del Padre Jesús está decidido Padre glorifica tu nombre y al lado de Jesús a un milímetro de distancia o menos está la Virgen María obedeciendo igualmente al Padre y entonces no vemos en la Virgen María ningún gesto de odio de reproche de enojo de insatisfacción de queja esa Virgen de la soledad esa Virgen del silencio esa Virgen de la angustia queridos hermanos es una Virgen llena de paz es un corazón sí traspasado por el dolor pero confortado por la obediencia por eso es un corazón gigante es como una montaña de roca inamovible y le pueden golpear las olas del tiempo del odio del pecado del demonio del mundo de los avatares de la vida de las inconsecuencias de los hombres todos esos oleajes y esos huracanes si la golpean pero no la mueven ni un milímetro de su lugar la obediencia amorosa fiel humilde a la voluntad de Dios y queridos hermanos en el Jesús desde la cruz como sabemos dijo esas siete palabras el sermón de las siete palabras esas palabras se van a quedar esculpidas en el corazón de la Virgen María pero él dijo dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan María estaba María estaba de pie al pie de la cruz y estaba recogiendo como dijimos ayer esas últimas gotas que salen del alma de Cristo estrujada por la pasión exprimida por la pasión asaltada por las fuerzas del mal del demonio del mundo y María está recogiendo como el néctar más precioso esas gotas esas palabras que salen del corazón de Cristo y que van a quedar esculpidas en el corazón de la Virgen María en su alma en todo su ser y ayer hablábamos sobre todo de esa absolución amorosísima de Jesús Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y la Virgen inmediatamente lo traduce a su vida y la Virgen perdona a Poncio Pilato y la Virgen perdona al sumo sacerdote y la Virgen perdona a los fariseos al Sanedrín y la Virgen perdona y tiene compasión de esa multitud que aclamaba crucifícale crucifícale y la Virgen perdona al soldado que clavó las manos y los pies de Jesús perdónales Padre y la Virgen lo traduce a su vida perdónales Madre perdónales acógele son tus hijos todos los seres humanos son tus hijos están en tu corazón y así la Virgen María recibirá las demás palabras tengo sed que hubiera hecho la Virgen María queridos hermanos que hubiera hecho la Virgen María en ese momento por acercarle a Jesús algo que pudiera consolar esa sed y qué va a ser la Virgen María todo el resto de su vida sino aplacar esa sed de Cristo que son las almas que es la iglesia que es la oración que son los sacramentos y por fin queridos hermanos y saltando así las demás palabras cuando Jesús desde ese púlpito increíblemente santo sacrosanto doloroso Jesús susurra porque no creo que haya podido hablar fuertemente ni habrá podido pronunciar estas palabras con mucho vigor ni con mucha claridad probablemente cuando le susurra a la Virgen María he aquí a tu hijo y a Juan y aquí a tu madre Jesús está recordando una vez más que hay otra maternidad diversa de la biológica Jesús está estableciendo una relación de filiación y de maternidad entre María y el discípulo María y los discípulos María y la iglesia y nos la está regalando precisamente desde la cruz y no nos dice el evangelista como reaccionaron uno y el otro simplemente dice desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa y la Virgen fue fue no dice que hubo discusiones análisis porque a donde como cuando desde aquel momento dice el evangelista desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa es decir se la llevó consigo y la Virgen se fue porque era su hijo nuevo y su casa nueva que hermoso queridos hermanos si nosotros nos acercamos este sábado santo al corazón traspasado de la Virgen María y recibimos de ese corazón toda esa paz todo ese amor toda esa humildad todo ese perdón toda esa fortaleza toda esa confianza toda esa fe probada super probada por el misterio de la cruz el misterio pascual de Cristo que vive la Virgen María con Cristo al pie de la cruz pero queridos hermanos en este momento tenemos que pensar que la Virgen María nueva Eva Cristo nuevo Adán ahora Juan Evangelista nuevo Adán de ellos está surgiendo la humanidad renovada redimida renacida según el corazón de Dios lo que parece la peor tragedia de la humanidad es nuestra gloria ahí donde parece que triunfó la muerte en realidad triunfó la vida y ahí nace la humanidad renovada de los hijos de Dios el pueblo santo de Dios con la Virgen María como madre con los apóstoles con la iglesia con Pedro confirmado en su fe tendríamos tanto que reflexionar este día yo quiero invitarles a vivirlo con recogimiento con paz a tratar de entrar en esos dos corazones traspasados para recoger de ellos todas las enseñanzas todo el ejemplo las palabras los gestos y con esto queridos hermanos nos preparamos a vivir la madre de todas las liturgias hemos venido hablando en esta cuaresma de los sacramentos toda la grande introducción que hicimos de los sacramentos el nacimiento de la iglesia el poder que Cristo da a la iglesia con el espíritu santo pentecostés la presencia de la virgen siempre humilde discreta pero presente los apóstoles los sacramentos Pablo pues queridos hermanos hoy vamos a revivir todo eso y lo vamos a hacer presente en nuestras vidas en nuestras comunidades en nuestras familias con la celebración de la grande vigilia pascual ojalá queridos hermanos que podamos vivirla gozarla meditarla disfrutar cada lectura cada salmo cada oración cada gesto porque de esta liturgia sacrosanta brota como en un manantial toda la vida de la iglesia quiero terminar con una lectura de San Bernardo Abad que rezamos los sacerdotes el día de la virgen dolorosa entonces con esta contemplación del calvario de la pietá de la virgen vamos a recorrer estas líneas de San Bernardo Abad y con esto quedamos en silencio y en recogimiento hasta la llegada de nuestra vigilia pascual dice así San Bernardo el martirio de la virgen queda atestiguado por la profecía de Simeón y por la misma historia de la pasión del señor el martirio de la virgen martirio martirio total este dice el santo anciano refiriéndose al niño Jesús está puesto como una bandera discutida y a ti añade dirigiéndose a María una espada te traspasará el alma en verdad madre santa una espada traspasó tu alma por lo demás esta espada no hubiera penetrado en la carne de tu hijo sin atravesar tu alma en efecto después que aquel Jesús que es de todos pero que es tuyo de un modo especialísimo hubo expirado la cruel espada que abrió su costado sin perdonarlo aún después de muerto cuando ya no podía hacerle mal alguno no llegó a tocar su alma pero si atravesó la tuya porque el alma de Jesús ya no estaba allí en cambio la tuya no podía ser arrancada de aquel lugar por tanto la punzada del dolor atravesó tu alma y por esto con toda razón te llamamos más que mártir ya que tus sentimientos de compasión superaron las sensaciones del dolor corporal por ventura no fueron peores que una espada aquellas palabras que atravesaron verdaderamente tu alma y penetraron hasta la separación del alma y del espíritu mujer ahí tienes a tu hijo vaya cambio se te entrega a Juan en sustitución de Jesús al siervo en sustitución del Señor al discípulo en lugar del maestro al hijo de Zebedeo en lugar del hijo de Dios a un simple hombre en sustitución del Dios verdadero como no habían de atravesar tu alma tan sensible estas palabras cuando aún nuestro pecho duro como la piedra y el hierro se parte con solo recordarlas no os admiréis hermanos de que María sea llamada mártir en el alma que se admire el que no recuerde haber oído como Pablo pone entre las peores culpas de los gentiles el carecer de piedad nada más lejos de las entrañas de María y nada más lejos debe estar de sus humildes servidores pero quizá alguien dirá es que María no sabía que su hijo había de morir sí y con toda certeza es que no sabía que había de resucitar al cabo de muy poco tiempo sí y con toda seguridad y a pesar de ello sufría por el crucificado sí y con toda vehemencia y si no qué clase de hombre eres tú hermano o de dónde te viene esta sabiduría que te extrañas más de la compasión de María que de la pasión del hijo de María este murió en su cuerpo y ella no pudo morir en su corazón aquella fue una muerte motivada por un amor superior al que puede tener cualquier otro hombre esta otra tuvo por motivo un amor que después de aquel no tiene semejante quedémonos queridos hermanos con esta lectura de San Bernardo contemplando el amor de la Virgen María y contemplando este calvario cerca de la tumba de Cristo nuestro Señor bendecir en el amor de la Virgen María Gracias. 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 Gracias.